Hola, buenas tardes niños, ¿cómo están? Estamos en, saludos, esto con la manito, estamos en nuestras clases virtuales del Biblioparque, les doy la bienvenida, me alegra tenerlos el día de hoy con nosotros, como ustedes saben, por este medio es un poco más complejo realizar la clase, entonces todos vamos a ser muy juiciosos cuando queramos hablar, activamos el micrófono, de lo contrario lo vamos a tener todo el tiempo apagadito, por favor, ¿listos? ¿Sí? ¿Una manito arriba? Ok. El día de hoy vamos a hablar sobre las anécdotas, ¿ustedes saben qué son las anécdotas? Todos me van a decir o me van a hacer así, ¿saben qué son las anécdotas? ¿A qué dotas? Las anécdotas. ¿No? ¿No? Como de carro. Ay ya, de bien que la profe nos explique qué es compañeros, ya. A ver, les cuento. Las anécdotas son relatos o sucesos que nos pasan, acontecen a cada uno de nosotros, en algunos momentos nos dejan un aprendizaje, una enseñanza, o nos dejan un recuerdo, bueno, malo en algunas ocasiones. Entonces, un ejemplo de ellos, los voy a dar con algo que me ocurrió a mí en mi vida personal. Bueno, ¿me están escuchando perfecto? ¿Mogamos la cabecita? ¿Sí? Sí, pofe. Ok. Entonces, les voy a contar una nota que me pasó hace 12 años, cuando mi hijo mayor tenía un añito y medio, debía irme a trabajar y en mi afán de organizarme, de organizarlo a él, de que todo estuviera al día, en un descuido mío, él me sacó mi billetera del bolso, para ponerse a ver las fotos que tenía de él en ella. Y yo no me di cuenta y me fui a trabajar. Yo trabajaba en Bogotá, cuando me subí al colectivo, cuando me subí al colectivo, no, cuando llegué al paradero en la avenida 68 y fui a pagar mi pasaje, no tenía la billetera en el bolso. Entonces, tuve que pasar por la vergüenza de decirle al señor lo que había pasado en casa y él muy amablemente me prestó plata para poderme ir para mi oficina, para la oficina, mi lugar de trabajo, porque pues me faltaba todavía un transporte por coger. El señor me prestó la plata y cuando llegué a la oficina, mis compañeros me prestaron plata para devolverme ese día para mi casa. Entonces, con esto, espero haya quedado clara la explicación sobre lo que son las anécdotas. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? ¿Alguien que me responda, por favor? Sí, sí, creo. ¿Sí? Ok. Entonces, con esta introducción que les he hecho yo, quiero que cada uno de ustedes me cuente una anécdota que les haya pasado. O una anécdota que sepan de otra persona, puede ser de un familiar, no importa. Lo importante es que me hayan entendido qué son las anécdotas y que ustedes puedan expresar mediante su relato. Así que los escucho. Yo, yo, yo. Ok, André, dale. Empieza. Profe, imagínense que yo tenía una, 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 una amiga hace muchos, muchos, muchos años y, y jugábamos, chagre, jugábamos, golosa, golosa. ¿Ustedes sí saben quién es la golosa? ¿Qué es la golosa? ¿Sí saben? Pues imagínense, profe, imagínense, profe, que, que mi amiga, eh, ella, la mamá trabajaba en Bogotá y entonces, eh, la señora hacía mercado y entonces compraba muchos, muchos bananos. Entonces, cuando ella se iba, entonces yo iba allá, y yo, y le golpeaba. Y entonces, claro, mi amiga salía conmigo, íbamos a jugar golosa, pero entonces, ella me, ella me regalaba los bananos, ¿cierto? Entonces, comía el de ella y ni el mío. Entonces, pues nos íbamos a jugar golosa y por allá al par, llegábamos y dibujábamos las balosas y lo más de chévere, porque tirábamos la cáscara y era lo más de chévere, porque no, 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 no pisaba la línea. Y entonces, ya más tarde, llegaban muchos más amigos, y entonces mi amiga iba y sacaba más y más bananos. Entonces, claro, la mamá se le hacía así como, ay, ¿qué pasa? ¿Por qué se están comiendo todos los bananos tan rápido? Y entonces, dejaba la cáscara. Sí, y al otro día, otra vez, y así todos los días, hasta que, ah, la señora dijo, aquí pasa algo. Ay, y entonces, mi amiga nos contó que la mamá le dijo que dónde estaban los bananos, que por qué se los estaban comiendo. Y ella dijo que estaba comiendo mucho, y la mamá no creyó, no creyó. Entonces, un día, un día se puso y le dijo, te voy a poner cuidado, te voy a poner cuidado. Y entonces, imagínense que, profe, que ella se dio cuenta, que ella nos daba muchos bananos a todos para ir a jugar. Y se puso brava, y le pegó, y dijo que no la volvía a dejar salir con nosotros. Y entonces, nosotros nos pusimos tristes, y ya nos tocaba era jugar con piedras. Y ya, imagínense, profe. Muchas gracias, Andrea. A veces hay cosas que nos dejan un resultado positivo, y uno no tan positivo, ¿cierto? Uno negativo. Muy interesante esa historia, Andrea. A ver, ¿quién continúa? ¿Quién nos quiere contar su historia, su anécdota? Yo, profe, yo. Dale, Andrés, te escuchamos. En las vacaciones pasadas, le regalaron a mi primo un carro. Mi tía le recomendó que lo fuera mucho, que jamás lo fuera a dañar. Mi primo se la pasaba todo el día jugando en el carro. Era muy egoísta conmigo, y jamás me lo prestaba. Pero un día, lo dejó, lo descuidó, y yo lo agarré, se lo escondí por tres días. Después, todos enojados con él, se lo entregué a mi tía. Mi tía me felicitó por estar pendiente del carro, y ahora me lo prestan. Y ahí viene quién es el héroe de la historia, pues yo, profe. Andrés, ah, bueno, Andrés, muy bueno. El primo aprendió una lección y Andrés quedó con un premio, por una picardía. Vamos a ver, continuemos. ¿Quién quiere contarnos su anécdota? Yo, porque la mía es más divertida. ¿Tú qué estás haciendo, Laura? Cuéntanos qué haces tú ahí. Pues escuchando. Hombre, no está poniendo cuidado. Yo la miré, y mire que gana, no está poniendo cuidado. A mí. Vamos a comprobar si nos está escuchando. Cuéntanos un poquito sobre la anécdota de Andrea, ¿qué te acuerdas? Que jugaba con plátanos y que la mamá de la amiga que llevaba los plátanos las regañó y no dijo que volvieran a jugar, porque se comían todos los plátanos. Laura está atendiendo, entonces ahora vamos a escuchar a Laura. Sismosa. Bueno, ya es grosera. Nada. Ayer... Bueno, vamos a escuchar a Laura, Andrea. Ayer, pues, estábamos jugando con mi hermana, con mi mamita chiquitica, a la cárcel. Yo era la policía y ella era la ladrona. Entonces comenzamos a correr por toda la casa hasta que yo la alcancé, pero es que ella se movía mucho. Entonces me tocó amarrarle las manos a la espalda y salió corriendo. Entonces me tocó agarrarla y cogerla y amarrarle también los pies. Entonces, pues, como yo tenía que obviamente meterla a la cárcel porque soy la policía, entonces, pues, la empuje un poquitico, pero ella toda exagerada se cayó y se pegó y como siempre se puso a llorar. Entonces, pues, yo no podía dejar que mis papás se dieran cuenta. Entonces me la llevé al baño, le eché un poquito de agüita y le di un dulce y, pues, ya se le pasó y nadie se dio cuenta para que aprendan en mí. Ah, bueno, la compraste. ¿Eres un policía corrupto? No, pues, es un policía corrupto. Es una mala. Ella es mala, profe. No, no es mala. Es mala, es mala. Solo por un accidente. A ver, continuamos con la anécdota de otra. ¿Quién quiere opinar? ¿Quién más quiere participar? Yo quiero, yo quiero, yo quiero, profe. Bueno, Valentina, vamos a ver cuál es tu anécdota. Profe, mi anécdota es mi abuelita. ¿La puedo contar? Creo que sí, Valentina. Esas anécdotas son muy especiales. Los abuelos son personas muy especiales, ángeles muy especiales en nuestras vidas. Cuéntanos. Pues, profe, imagínese que ella me contó que cuando era niña, ella tenía seis hermanos. Y ellos le ayudaban a hacer todas las labores a la mamá de cocinar, de ir a la casa y todo eso. Y, pues, ella para poder cocinar, tenía que traer el agua de algo muy, muy lejano de la casa. Era como una alberca, no sé. Ella me contó algo así. Y, pues, ella me decía que te mandaba a todos, a todos los hijos, a todos los hermanos. Y tenían que traerla en baldes para poder cocinar y todo eso. Es que una vez los premiaron a los seis hermanos y los llevaron al cine. Y el cine, en esa época, era en un salón muy grande. Y como era muy grande, pues, compartían mucho, comían dulces. Pues, se sentaban en unas sillas todas feas, decía mi abuelita. Pero, pues, ella estaba muy feliz de ver todas esas películas. Y ya, profe. Gracias, Valentina. Claro que sí, porque, digamos que los tiempos han cambiado mucho. Los cines que ustedes conocen, pues, eran muy diferentes a... Antes no se llamaban cines. De hecho, yo creo que eran conocidos más como teatros, ¿no? Donde se podían ver las películas. Y hoy todos tenemos nuestra llave en la casa y abrimos nuestra llave y tenemos agua en nuestra casa. Pero, antes, nuestros abuelos o nuestros padres, ellos debían acudir a aljibes o a pozos para tener agua. Los que eran del campo iban a ir al río a lavar sus ropas. No era como ahora que tenemos lavadora, todo en la casa. O sea, ahora ha cambiado todo. Muchas gracias, Valentina. Por eso las anécdotas de los abuelos son tan especiales. Sí, continuemos. Sí, continuemos. ¿Quién? ¿Cata? A ver, Cata, la escuchamos. Bueno, profe, el mío le sucedió a mi hermana mayor. Imagínate que el día del grado de mi hermana, ella se estrenó zapatos, se estrenó medias. Estaba muy, 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 muy linda porque era un día muy especial. Cuando iba para el colegio, la muy distraída se cayó entre una zanja. Se volvió nada su pobre uniforme. Se ensució toda, 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 toda. ¿Qué le tocó hacer? Se desvió a la casa, se quitó el uniforme, lo lavó y se lo puso mojado. Le tocó irse a su grado con su uniforme todo mojadito, pero bueno, se pudo graduar, que fue lo importante. Me dio mucho peso por mi hermana. Claro, Cata, qué anécdota tan triste, sí. Por eso hay que tener cuidado, ¿no? No queremos a ninguno de ustedes mojados en sus graduaciones, porque da tristeza. Esa anécdota es triste, o yo la veo triste. ¿Qué piensan ustedes? No, Laura no la vio tan triste, ¿cierto, Laura? No, a mí me da risa. A Cata sí le parece triste, sí, a mí también me da risa. No se burle de mi hermana. Terminamos ya las anécdotas del día de hoy, ¿cierto, ya? ¿No? ¿Quién falta? Yo. Ah, falta Judy, sí, ¿verdad? Falta esa niña que es creída, profe. Esa niña que es creída, la de la cola, es creída. Judy, Judy, ¿con quién estás hoy? ¿Con quién estás acompañada? A ver, cuéntanos, preséntanos a tu amiga. Hola, profe. Mi, ella se llama Mi Maos. Mi Maos, soy yo, Mi Maos. Saluden a Mi Maos, chicos. Saludemos a Mi Maos. Están feas. Ay, yo también, yo también tengo una. Mi Maos también. Sí, también tienes a, parece hija de Mi Maos de Judy. Nosotras somos amigas. Sí. Mire, doctora, cuéntanos tu anécdotas. Bueno, profe, yo le voy a contar, es que es una muy chistosa que me pasó mañana. Fue muy chistosa. Porque, mire, profe, yo tenía que ir al colegio cuando nosotros íbamos al colegio antes, que ahorita estamos en la casita, ¿sí? Entonces, yo iba al colegio y tenía que levantarme a bañar. Y yo me levanté y me bañé. Y mi, y mi alarma no sonó. El de reloj, ¿no? No sonó. Yo no sé qué le pasó. Entonces, yo me levanté y, y me, y me fui al baño y me desayuné. Y me puse el uniforme. Y entonces, me miraba así para la ventana y veía que de allá estaba saliendo el sol. Pero mi mamá no despertaba. Y mi hermanito, mi hermanito tampoco. Y yo decía, ¿qué pasa? Y cuando miró al reloj de allá, de mi casa, o yo, está mi de loco, eso, dijo que era la... Esa anécdota es, es un poquito cruel. Pero pasa, pasa. A mí también me pasaba, Judy, no te preocupes. Eh, seguimos con Cris, ¿verdad? Sí. Cris también está acompañada por un amigo muy especial. ¿Cómo se llama ese amigo? Ella es bonita. Yo pensé que no me iba a preguntar. Porque dijo, ¿quién falta? ¿Quién falta? Solo una. Perdóname, Cris. Me había dado cuenta. Ese amigo tuyo estaba muy guapo. Ay, Andrés también tiene un amigo. Yo tenía uno como ese, Andrés. Muy hermoso. Me encantaba. Todos son de Cris también acompañados. Sí, están muy bien acompañadas. Desde Disney, porque mi mamá mañana me ha llegado a Disney World. Mañana, ah, bueno. Creída, creída. No vamos a pelear. Vamos a escuchar a Cris muy juiciosos todos, así como ella nos atendió a todos con nuestras anécdotas. Sí. Ella sí es bonita. Sí. Pues, familia, que, que, o sea, una anécdota puede ser de lo que sea. De lo que sea, claro. De lo que sea. Hasta de tu amigo, Juan, ¿qué tienes ahí? Bueno, es que yo, yo, una mes tenía un pelita, una pelita. Ella, o sea, ella, yo la tuve un después, un después cuando era muy pequeñita, ayer. Sí, ayer que yo tenía como tres años, como tres años, y una pelita, ella se llamaba Jackie. Ella era una pela de esa pastoleman. Sí. De las olejas, así. Tenía olejas como estas, grandes. Y resulta que mi mamá, mi papá, me compraron unos patines, porque yo me volteé bien y me regalaron unos patines. A mi hermana y a mí. Y la perla era muy grande, 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 grande. Y, un día, nos fuimos para afuera, afuera para la calle, con permiso de mi mamá y de mi papá. Y le pusimos collal a la perla acá, así, así un collal, y la perla nos jaló a todos. Nos dimos una vuelta a la manzana, una vuelta así. Pero mi vecina se cayó de cara y se raspó la rodilla. Y entonces la mamá se puso así toda blava y dijo que si sacábamos a la perla, que nos la iba a pegar, que le iba a pegar una patada. Entonces no la pudimos volverla a sacar. Bueno, de pronto debe ser porque el juego era un poco, como podríamos decirlo, arriesgado, ¿no? Además que los perritos son para amarlos también y cuidarlos, no para cogerlos de cochecito, Cris, de pronto es por eso. Muy, muy bien. No, obvio, no fue con intención, pero entonces hay que evitar accidentes. Ella quería evitar un nuevo accidente, entonces por eso mejor no lo volvió a permitir. Bueno, Flora. Entendimos que son las anécdotas. ¿Nos gustó la clase de las anécdotas? Sí, 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 profe. Entonces a partir de ello vamos a invitar a todos nuestros amigos del Biblioparque a compartir sus anécdotas, a que vean nuestro video, a que le den like y a que nos cuenten qué anécdota buena, positiva o negativa, no importa. Nos la compartan, todos queremos escuchar las anécdotas, ¿verdad? Saber cuáles son sus anécdotas. Vamos a invitarlos, nos vamos a despedir. Chao. Aquí están los micrófonos, chao. Chao, chicos. Gracias por participar. Un abrazo. Que estén bien, niños. Gracias. 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 Gracias.